Bienvenidos al Mañanero Potosí, usted nos puede seguir a través del canal 2 al aire y encable el canal 64 por Cotab Televisión, a través de nuestras redes sociales, Red 1 Sur Comunicación Integral. Conductores no respetan las señales de tránsito en los diferentes sectores de la ciudad. Las personas mayores son ignoradas por micristas, no son recogidos en las paradas de microbuses. La epipolicial de Huachacalla está paralizada más de dos años, no hay nadie quien se haga cargo de esta obra. La policía de tránsito realizará los operativos de control en las distintas trancas de la ciudad, así controlando la salida de los menores de edad. Concipo realiza una reunión de emergencia, puntos a tratar, el Cerro Rico de Potosí y el desabastecimiento de agua potable en la ciudad. El colectivo TLGD celebra el Día de la Diversidad Sexual en la Plaza Principal, 10 de noviembre. Estos son nuestros principales titulares del Mañanero Potosí. ¡Bienvenidos!